Hoy estaré jugando solo con plata sombría Saben que son Son Bien poderosas Para que no entiendan Estaré subiendo videos de Free Fire Pues de verdad Después le daré Para que vayan y ver En unas partidas conmigo Bueno vamos Un beso de partidos Yo bien entiendan Estaré subiendo a Joder Que diablos Bueno Quiero que En realidad es mi primer video Pero y De verdad chicos No se que decirle y ah 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 disculpen por la parte ah 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 bueno a también y o o ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!